En medio de un supuesto hecho de intolerancia en un establecimiento abierto al público en el corregimiento de Saloa, jurisdicción de Chimichagua, Cesar, fue asesinado por un impacto de arma de fuego Juan Felipe Carrasquera, de 22 años. El hecho ocurrió el pasado 16 de julio en medio de la celebración de la Virgen del Carmen. Según las versiones dadas a conocer por la población, la víctima se encontraba en un establecimiento abierto al público y presuntamente tras una discusión que sostuvo con otro sujeto, éste le disparó en el rostro. Carrasquera Solarte fue llevado al puesto de salud donde recibió atención médica y fue remitido posteriormente en un vehículo particular hacia un hospital de mayor nivel y en el trayecto fue nuevamente atacado por impactos de arma de fuego en la salida de la población, al parecer por el mismo victimario ocasionándole la muerte. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades policiales. Juan Felipe era conocido en la población como Pinocho. Las autoridades se encuentran realizando las labores de investigación para dar con el paradero del responsable.